Se llama Reto a la Muerte, chile compadre Quiso saber que se siente un entierro con la banda Quiso saber que se siente un entierro con la banda Y contrató una carroza el señor Francisco Estrada Quiso que lo acompañaran sus amigos de parranda Hicieron un simulacro de un entierro a día de veras Tenía muchas mujeres que le lloraban sinceras Y le tocaba a la banda la canción Puño de Tierra Le tocaban las golondrinas Cuando van bajando el feltro Y cuando abrieron la caja Todos se soltaron riendo Mas cual sería su sorpresa Que don Pancho estaba muerto Y con la vida no se juega compadre Las palabras del viejo Quiso jugar con la muerte Y pasó una tragedia Esto que sirva de ejemplo Desea don Joaquín Rivera Lo que le pasó a don Pancho Puede pasarle a cualquiera Le tocaban las golondrinas Cuando van bajando el feltro Y cuando abrieron la caja Todos se soltaron riendo Y cual sería su sorpresa Que don Pancho estaba muerto No estoy sin ninguna duda Gracias.